muy buenas bienvenidos a apa blogs de hasta el vídeos hoy os traigo que power que power es de la empresa que hace que palmera que caña hicieron el quesalao que era una pizza también tienen el que gofre que me han dicho que está muy bueno que aún no lo he probado que lo calientas en el microondas 5 minutos no 20 segundos y está buenísimo no lo he probado y hoy os traigo el que power es nuevo está por un euro 20 lo veis y lo quiero probar aquí pone el primer bocado con taurina especifica que es el primer bocado con taurina de la marca que aquí detrás donde he leído esto pone que no es recomendable comer más de 5 al día te pone que un a ver a mí no me da muy buena pinta no me gustan ni a mí estas cosas raras pero lo voy a probar que power para que lo veáis bien al y es como un pastelito voy a ello como siempre huele muy bien son pequeñitos te vienen 10 unidades y el máximo son 5 al día las dos bienes puntas mirar un pastelito de color lila la marca todos lila le tenían que añadir lila vamos a ver pone que es crujiente además pone cobertura de chocolate muy crujiente la taurina de hierro el magnesio y las dos vitaminas estas voy está muy duro está muy duro así que pone crujiente pero no pensaba que estuviera tan duro el sabor no está malo pero no sé me he comido uno no está malo está muy duro y nada lo del aporte de energía no os lo puedo decir ahora porque tampoco lo voy a notar la taurina es un componente como el que lleva red bull y las bebidas energéticas le pondré un 5 porque no está malo del sabor está está bastante bien pero no sé probadlo vosotros a ver qué os parece un día si vosotros sois de tomar red bull a menudo un día a sustituirlo y probar esto a ver qué os parece y nada que power al recordar un 5 y hasta que el vídeo recordar como siempre dar a me gusta suscribiros que si estáis en el ordenador aquí abajo en la mosca si le dais también os podéis suscribir y comentar quiero saber si vosotros veis a un producto nuevo que no habíais visto antes avisarme por allí vale y así lo lo pruebo y nada lo de siempre y compartir también me podéis seguir en instagram en twitter y en facebook vale y recordar que ayer empezó la navidad en portaventura dentro de muy poquito vais a tener vídeo nuevo de acuerdo y nada que vaya todo muy bien nos vemos a pa y